Hay gente que en esta vida vive al margen de la realidad, y los políticos suelen ser uno de ellos. Si creíamos que la izquierda de este país no podía superarse, créeme que lo ha vuelto a hacer y ha tenido a Podemos como ejemplo claro. Tras no tener narices a salir y pedir la dimisión de Sánchez por la gestión del Dana y su frase de «si queréis ayuda, pedidla», Belarra ha pegado un patadón hacia adelante y ha culpado a grandes corporaciones como Mercadona o Inditex de mandar a sus trabajadores a trabajar después de haber recibido la alerta de Protección Civil. Eso sí, de pruebas ni una. Evidentemente no van a poder reparar el daño que le han hecho a la sociedad valenciana, pero al menos que se responsabilicen con reparación económica de lo que ha ocurrido. Me parece que es indignante que empresas como Mercadona, como Inditex, como Coca-Cola, como IKEA, mandaran a los trabajadores y las trabajadoras a trabajar en una situación catastrófica como la que hemos vivido. Nos parece que señalar quienes han sido también los responsables de la de esta situación es una responsabilidad política ineludible en este momento. ¿Me estás diciendo que culpan a Mercadona o Inditex que han donado millones para las víctimas, pero no eres capaz de señalar a un presidente que ha permanecido inmóvil y que ahora extorsiona a la oposición con condicionar la ayuda a Valencia a que le aprueben los presupuestos? ¿De verdad Podemos os hacéis llamar defensores del pueblo? Esto es de traca. ¿Y vosotros qué opináis de todo esto? ¡Os leo!